cocinillas estas costillas a la barbacoa quedaron súper jugosas los huesos se caían solos si queréis ver cómo la hago mirar el vídeo hasta el final cocinillas vaya 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 pedazo de receta que os traigo bueno os voy a contar el primer truco este truco es para que cuando esté terminada la costilla el hueso salga prácticamente solo como veis estoy sacando una membranita blanca que tiene que esa es la causante de que el hueso no salga de por sí solo yo aparte luego raspo con un cuchillo el hueso para quitarle otra pequeña membranita que tiene que que lo sujeta veréis como luego al final agradeceis hacer este paso mirad mirad tenéis que dejar los huesos libres de esta membrana cuidado con los dedos no os cortéis que si no no vais a poder degustarla bien este costillar pesa unos 3 kilos 400 bueno a continuación vamos a poner un par de hojas de papel albal o aluminio para que juanjo porque va a estar tapado este costillar un buen rato en el horno bueno yo lo voy a condimentar con poquita cosa para que se para costilla a costilla le echo un poquito de pimentón dulce o paprika sal gorda en escamas y un poquito de pimienta así ni más mal ni más menos luego también si queréis echarle un pein de aceite de oliva se lo puede echar perfectamente para que a juanjo para que pues porque hay que masajear un poquito la carne para integrar los ingredientes que le acabamos de echar claro a quien no le gusta un buen masajito cuando llegáis de trabajar que tenéis la espalda cargada que le decís a vuestro marido esta mujer hay cariño que me duele la espalda dame un masajito por favor y os da ese masajito pues esta carne es igual además os lo va a agradecer después y por qué juanjo y por qué luego después lo veréis veréis que flipe esta receta la verdad que se las trae bueno una vez que ya le hayamos echado nuestros ingredientes vamos a tapar nuestra carne nuestro costillar este costillar va a soltar jugos así que tenéis que ponerlo encima de una rejilla y debajo de ésta una fuente de horno para que no ponga perdido el horno más que otra cosa mirad mirad cómo lo tapo veis lo estoy haciendo tipo sobre así luego cada uno pues tendrá su forma de taparlo y luego cada costillar pues no es exactamente igual pero bueno mirad qué sencillo así yo le doy un par de vueltas más porque es que es enorme es que pesa tres kilos y medio este costillar madre mía así y como veis lo sigo tapando por los laterales porque es que no me cabía bien el papel no me cabía así que pues cada uno que lo tape como buenamente quiera y pueda es que si no se van a perder juguito si no y no va a quedar como queremos así bueno pues ya vamos al horno el horno el horno precalentado a 160 170 grados y va a estar mínimo mínimo cuatro horas mirad cómo queda después de estas cuatro horas vais a alucinar mirad tiene una pinta para comérselo así ya directamente mirad mirad bueno a continuación que vamos a hacer echarle nuestra salsa barbacoa juanjo cómo se hace la salsa barbacoa pues arriba os va a salir un cartelito de mi receta de salsa barbacoa que veréis que flipe de salsa barbacoa a ver si habré dicho salsa barbacoa a veces bueno ahora lo que estamos haciendo es lacar nuestra costilla la vamos a lacar varias veces mirad los juguitos por arriba y por abajo por esa parte la voy a lacar una vez nada más por la parte de arriba de la grasita la vamos a lacar dos tres cuatro veces las veces que queramos ya cada uno eso ya va al gusto del consumidor ya me está empezando a sonar la silla así que si escucháis clac 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 es por eso bueno pues al horno el horno nos subimos esta vez a doscientos grados y bonos y van a ir lacando cada diez minutos vamos a ir lacando nuestra nuestra barbacoa y nuestra barbacoa con nuestra barbacoa las costillas mirad qué pintón que tiene esto ya va cogiendo una pinta considerable como me puse de costillas, en serio y luego como encima se quitan los huesos solos prácticamente los puedes partir en porciones en raciones, y es un flipe, de hecho mi cuñado, Arturo un abrazo se quedó alucinando estas navidades de como hice la costilla y de lo bueno que estaba bueno, estáis viendo los huesitos por ahí, no? mirar sueltecitos sueltecitos, mira, mira, mira veis? madre mía si está para quitarle todos los huesos y meterlos dentro de un bocadillo pero mirar ahora, mirar la jugosidad que tiene la carne, mira, mira y eso que es la parte fina que es la parte que más calor ha recibido como estará la otra, ya os puedo decir yo como está, mirar que es súper jugoso mmm, que bueno, que bueno eh, que me decís cocinillas, está o no está para hincarle el diente ay bueno, pues nada, vamos a emplatar a ver, a ver, a ver bueno, pues un platito ancho eh, al paso que metí eh, las costillas una horita antes metí unas patatitas a asar ya que estaba el horno encendido pues aproveché y mirar que pintón que presentación tiene el plato bueno, cocinillas os dejo os mando besos abrazos te quiero mua bueno, bueno vamos a comenzar con la recetita con la primera receta de este 2021 hey, hey, hey cocinillas bienvenidos a cocina fácil para los que no me conozcáis mi nombre es Juanjo soy el cocituer más simpático de todo YouTube a ver voy a hacer una cosa que no sé a ver el objetivo a ver así así ahora se me ve mejor claro es que esto es día de estar cocinando y grabando pues eso bueno que nada que os parece la recetita de las costillitas que os he preparado os puedo decir que nunca he comido más costillas que en estas navidades que me he puesto las he hecho a la barbacoa las he hecho con miel y mostaza que quedaron lo que pasa es que esa receta no la he grabado pero si queréis que la grabe ponédmelo abajo en los comentarios y os la grabo porque la verdad que quedó también súper 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 buena de hecho tuve las costillas cinco horas en el horno y casi haciendo así se salían los huesos bueno me voy a quitar las gafas que con los foquitos ya sabéis lo que me pasa lo dicho si queréis esa receta me lo decís y yo la preparo que es súper súper rica bueno y de esta que me decís habéis visto los huesos como se quitaron con la pinza y luego la carne que jugosita cuando apreté ese trocito de carne que salieron los jugos que buena que buena estaba la carne en serio que se deshacía de la boca además mi mamá me dijo que estaba súper buena y si lo dice mi mamá es que es verdad bueno cocinillas recordaros que lo que veáis en este canal pues no lo vais a ver en ningún otro porque yo soy el cocituber más simpático de toda España y Europa y si es si es de ahí no vamos mal España y Europa no vamos mal bueno para la semana que viene os tengo preparado una tarta va a salir por aquí una foto por aquí hice una red velvet la primera vez que la hago una red velvet con chocolate blanco y chocolate con leche os puedo decir que quedó la tarta madre mía que buena que buena que buena así que estados atentos porque un flipe os lo puedo asegurar que un flipe de tarta cocinillas si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros pinchar en la campanita darme un buen like y compartirlo con toda con 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 toda vuestra gente que así me hacéis un favor me ayudáis a crecer y a seguir siendo más guapo mirad estoy afeitadito estoy claro bueno cocinillas me voy a despedir os mando besos abrazos te quiero y nos vemos en el siguiente alexa luces blancas vale alexa cuéntame un chiste una pareja está hablando del futuro y uno le pregunta al otro cariño si me pasara algo llorarías por mi a lo que su pareja responde claro amor si sabes que yo lloro por cualquier cosa chao pescado uy alexa cuanto juego que me vas a dar ha 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 Gracias por ver el video.